¿Por qué yo escogería esta para YouTube para empezar? Las mejores cámaras para YouTube Y TikTok si quieres también Ahora sí vamos a pasar a la que se ha convertido en la cámara principal de Cabrón Company ¿Qué onda mi gente cabrona? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo un video diferente Ya sé que los he tenido muy acostumbrado Andar en la calle, turisteando, blogueando Que es lo que nos encanta aquí en Cabrón Company Pero como ya lo vieron en el título del día de hoy Hoy simplemente les voy a mostrar Algo que también me han estado pidiendo muchísimo Es que les voy a mostrar todo mi setup Todas mis cámaras con las que grabo Los micrófonos, con qué edito Todo lo que yo utilizo, todos los recursos De esta manera yo poderles enseñar a todas estas personas Que están interesadas en iniciar su canal de YouTube Así es, de una manera principiante pero profesional Porque esto es lo que yo he construido a lo largo de los años Les voy a mostrar con qué estoy grabando, cómo hago, esto es yo Nada más Las mejores cámaras para principiantes, profesionales, para YouTube Y TikTok si quieres también Ok, here we go Quiero que vean Acá tenemos todo lo que yo utilizo para grabar Para editar todo este show Por supuesto la cámara con la que estoy grabando esto Ahorita les voy a decir cuál es Pero la mejor cámara para iniciar en el blogging Que yo les podría recomendar es Esta, ¿no? Ahorita les voy a hablar Esta Quiero que vean Un celular cualquiera Es un Motorola Es el Moto G7 Play Pueden ver que está bien quebradito ya Pero si de verdad lo que quieren es iniciar en YouTube Tienen que grabar con lo que tengan en sus posibilidades Esto es mucho más de lo que algún día estuvo en mis posibilidades Pueden ver los primeros videos con los que yo tuve Yo grabé con un Moto G3 Un Moto G3 Un Moto G3 Wow, ¿alguien se acuerda de eso? Los primeros vlogs del canal con el Moto G3 Este ya es un Moto G7 Play Pero ya graba muchísimo mejor Y estoy seguro que el celular con el que tú estás viendo esto Graba en muchísima mejor calidad que esto Voy a dejar el enlace de Amazon Para que vayan y lo compren directamente Todos los artículos que les voy a mostrar a continuación Por cierto Les voy a dejar el enlace de Amazon En la descripción Y en el primer comentario Y aquí arribita también Para que si les interesa vayan Vean Pueden comprar lo que yo les estoy recomendando Porque es con base con mi experiencia A través de mi link Me ayudarían un chingo, cabrones Pero venga, no me enrollo más Continuemos, continuemos Ya si tu rango de precio es un poco más elevado Puedes agarrarte este Moto G Stylus Yo soy amante de los Motorola La verdad tienen muy buenas cámaras Les voy a dejar el link nada más Donde pueden checar el precio y todo este show Este vale un poquito Ya que el Moto G7 graba un poquito mejor Pero es el Moto G Stylus Versión de Estados Unidos Y la nueva adquisición de Cabrón Company La cual si tuviera yo Si yo tuviera que recomendarles Un teléfono para grabar Calidad-precio actualmente Por la cámara Por la cámara de foto Por la cámara de video Sería sin duda El Google Pixel 4A Que es el que yo tengo Lo acabo de comprar hace poquito Miren aquí tengo la cajita Ok, mucho mejor Ya Puse la cámara en el tripié Que también voy a hablarle De los tripiés Que son fundamentales Para el mundo de YouTube Vamos a ajustarlo un poquito más Creo que por ahí Ok Ya Así tengo las dos manos libres Como les decía Google Pixel 4A Calidad-precio Link de la compra en Amazon Se los dejo en la descripción En el primer comentario Porque escogería este teléfono Calidad-precio Anda alrededor de 350 dólares Acá en Estados Unidos Pero la cámara que ofrece este teléfono De verdad Es mejor que muchos iPhones Y aquí van a empezar Calidad-precio Google Pixel 4A Para iniciar en el blog Y en YouTube Yo se lo recomendaría Google Pixel 4A Ok Bueno Pero ya vamos a ponernos Un poquito más profesionales Cabrones Otro tipo de cámaras Con la que yo me hice grande Aquí en este canal de YouTube Cuando ya me empezaron A conocer ustedes Y estoy hablando Nada más y nada menos Que de la GoPro Hero 8 Esta maravillosa cámara Súper compacta Cabrones De verdad Wow La mayoría de mis videos Más virales Son grabados con esta camarita Ya me fui Y grabé A Los Ángeles A Las Vegas Y a muchos otros lados Con esta camarita Porque yo escogería esta La razón número uno Sería el precio Ya salió la 9 Sin embargo Yo le recomiendo la 8 Porque es la que yo tuve Toda la experiencia Sus ventajas Sus desventajas Y se las voy a decir A continuación Y de la 9 a la 8 No hay gran diferencia Más que en el precio Esta ya la podemos encontrar En Amazon Por menos de 300 dólares Entonces Es una inversión Que vale la pena Porque yo escogería esta Para YouTube Para empezar A grabar de manera profesional Aunque no tengas Los conocimientos Más chingones En el mundo Una simple razón Quiero que vean El tamaño Cabrones Miren La pueden empalmar Fácilmente Ustedes creen Que tengo la cámara Aquí No verdad Pero que creen Ahí está Cabrones Iren A GoPro Hero 8 Estabiliza Super chingones Cabrones Ese movimiento Lo hace de una manera Electrónica Muy bien GoPro Hero 8 La mejor Tiene también Un super view Fá Que te puedes Al momento de bloguear No solo se centra en ti También lo demás Lo malo El focus No sirve O sea El focus Como lo que está haciendo Esta camarita Que es la principal Actualmente Miren El focus Que precisamente Es la camarita Ya principal De cabrón company Con la que estoy grabando Ahorita Miren Es esto La velocidad Enfoque Desenfoca mi cara Enfoque Desenfoca mi cara Esto no lo podemos hacer Con la GoPro Sin embargo Esta sirve Para otras Muchísimas situaciones Para mi Fue la principal Durante Más de un año En el canal Crecimos juntos La muy chingo Es más Que la sorté cabrones Cuando llegamos a los 100 mil La sortearé No creo Tengo un valor sentimental De la GoPro Hero 8 Pero bueno Si quieren empezar De una manera Un poquito más profesional Que con el teléfono celular Les recomiendo La GoPro Hero 8 Nuevamente Enlace en la descripción De este video Y en el primer comentario Para que vayan directamente Chequen los precios En Amazon Vamos a seguir Pues nada mi gente cabrón Ahora si vamos a pasar A la que se ha convertido En la cámara principal De cabrón company Si ustedes son fieles seguidores Ya han visto Que compré el Google Pixel De hecho Ahorita estoy grabando Con el Google Pixel Quiero que vean la calidad La verdad La luz en donde estoy No es la mejor Es una luz amarillenta Quiero que vean Pero ahorita estoy utilizando El Google Pixel 4a Estoy utilizando Mi teléfono Porque les voy a mostrar La cámara principal De cabrón company Si son fieles seguidores Ya saben De cual estoy hablando Cabrones La Sony CB1 Ahí está cabrones Miren Ahí estamos Esta se ha convertido En la cámara principal De cabrón company Sony la describe Como la cámara perfecta Para blogueo La verdad que es Muy muy buena Ahorita la encontramos En un precio de Amazon Creo que En menos de 700 dólares Entonces Cabrones Link en la descripción Si quieren ir a ver el precio Y si quieren comprar La Sony CB1 Graba de una manera Muchísimo más profesional Que la GoPro En muchos sentidos La estabilización De la GoPro Para mí es la mejor Esta tiene una muy buena Estabilización Pero te recorta La imagen Pero el autofocus Ya pueden estarlo viendo En este video Es chingón Es espectacular También la calidad El No, 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 no Es que No puedo describirla Esta se ha convertido En la cámara principal Y yo pienso que va a ser Por un muy buen tiempo La Sony CB1 Si quieren comprarla O simplemente Ver el precio Link en la descripción Del video CB Sony CB1 Otra adquisición Y este es otro tipo De cámara Totalmente diferente A los que ya he mostrado Al contrario No graba de una manera Profesional Pero sirve para ciertos Temas y situaciones Es específico Es La Friendly Pen Sir Cam ¿Qué es esto? Básicamente Aquí la tengo Miren Es una Spy camera Una cámara Espía Quiero que vean Esta se la pueden poner Como por ejemplo Aquí Traigo una piscera normal Y estoy grabando Cabrones Es que esta Hace maravillas Para situaciones En específicas Que quieran hacer Que quieran meterse A una tienda Que no se ha permitido Grabar Quieran Bueno Es para espías No lo utilicen De mala manera Cabrones Y lo mejor Esta es la más económica De todas Esta solamente cuesta Creo que como 30 dólares En Amazon Esta hermosura Yo estuve evaluando Muchas opciones En Amazon De este tipo De características De las Este tipo De características De lapiceras espías Para mí Esta es la mejor Ya la probé Claro No vamos a encontrar Una calidad 4K Es full HD Pero igual Muy pixeleado Y en condiciones Específicas Graba muy bien Sin embargo Vamos a encontrar Un poco de ruido Vamos a Dependir si hay poca luz Todo este show La estabilización Es una basura Pero para situaciones En específico Esta Esta es una maravilla Ya la van a estar viendo Algunos videos En el canal Donde vamos a estar Utilizando esta Esta camarita Espía Link en la descripción Para que vayan Y la chequen Si la quieren comprar Cabrones Súper fácil de utilizar Pues bueno Ya les mostré Las cámaras Con las que yo grabo Las que les recomiendo Para iniciar en YouTube De una manera profesional Sin tener conocimientos Súper avanzados Sin embargo La experiencia Les va a dar Y les va a enseñar Un chingo De cómo grabar De cómo se explotar Al máximo Las características De cada cámara Pero no podemos Olvidarnos del audio Cabrones Claro que sí Ahorita estoy grabando Con el audio De la Sony CB1 Que aunque esta tiene Un audio espectacular Cabrones Siempre en ciertas situaciones Es mejor tener Otra fuente de audio Porque no todas las cámaras Tienen esto La GoPro No graba Es que me encanta El autofocus De esta cámara Es espectacular No graba Tan profesional Graba muy bien La GoPro Hero 8 Su audio La 7 no Es una basura El audio Esta la CB1 Graba muchísimo mejor Pero miren Les voy a mostrar En el micrófono Que yo utilizo En la mayoría De situaciones Es este Es un Rode Quiero que vean Es Lavalier Este es el Rode Lavalier Go Creo que así se llama Es de la marca Rode Muy buena ¿Cómo funciona este? Este simplemente Te lo puedes esconder Por abajo Te lo puedes poner Por arriba Depende de la situación Lo conectas directamente Incluso lo puedes conectar Directo a tu celular Con este jack Este es espectacular Ok Y acá tiene un adaptador Si quieren que les explique Más como Lo audiovisual Dejen en los comentarios Ahorita simplemente Les estoy dando Mi recomendación Este les da un audio Mucho más profesional Cabrón Yo lo utilizo Cuando salgo Por ejemplo A grabar A bloquear A lugares Que hay mucho ruido Exterior Demasiado Aunque a pesar De que la cámara La Sony CB1 Tiene muy buena Un buen micrófono Como pueden estarlo Escuchando Incluso la GoPro Hero 8 Siempre y cuando Te den así De frente Que ya si las volteas Que es lo que yo hago Muchísimas veces Para mostrar Hey miren esto Miren esto Ya el micrófono Queda al revés Y ya no se escuche Directamente tu voz Entonces siempre es mejor Tener un micrófono exterior Es más Les voy a hacer una prueba Y lo mejor Este micrófono Creo que solo cuesta Como menos de 50 dólares En Amazon Nuevamente Link en la descripción De este video Si quieres Micrófono Road Go Prueba rápida Para que vean Como se escucha Ok Estamos hablándole Directamente Al sonido de la CB1 Que es bueno Pero ahora Ahora le estamos hablando Ya directamente A través del micrófono Quiero que vean Que no lo tenemos Tan cerca Porque si hablo cerca Y con mi voz natural Que es así Se puede saturar Hay que configurar El audio A la cámara Este show Pero esto simplemente Se lo pueden poner acá Ya les digo escondido O no Yo me puedo voltear Y quiero que escuchen Que la calidad De audio Permanece constante Así yo volteé La cámara Por ejemplo Miren Quiero mostrarles Mi computadora Que ya les diré Con qué computadora Edito yo O miren El refrigerador El audio sigue siendo Muy bueno Porque lo grabo Directamente de aquí A la cámara Y ya se graba No ocupo Wow Es que nada más Se lo recomiendo Compralo cabrones Sin embargo Si quieren pasar A un nivel Más profesional Todavía en el audio Les voy a recomendar Otro micrófono Y sobre todo Para otro tipo De situaciones Que es diferente Porque este micrófono Aunque es espectacular El que les mostré A continuación El Rode Es de cable Pueden verlo Tienen que tenerlo Conectado a la cámara O a una grabadora Siempre tiene que estar Un cable Otra opción muy buena De la misma marca Rode Sin embargo Es el Rode Wireless Go Están 200 dólares Miren que Seguro cuando estén viendo Este video Ya me llegó Yo me lo acabo De pedir por internet Pero está un poco agotado Cuesta 200 dólares ¿Cuáles son las características De este micrófono? Pues simplemente Es que graba Una calidad De Rode Que la verdad El micrófono Estos güeyes Se la rifan siempre Te ofrece Prácticamente lo mismo Que el micrófono anterior Con la diferencia Que es inalámbrico Tiene un receptor Un emisor Entonces tú te puedes Poner aquí El emisor Y el receptor Lo conectas directamente A tu cámara Y en esto Ya no ocupas Estar conectado Es inalámbrico Es que eso Te da muchísimas posibilidades Para grabar De una manera Aún más profesional Y hacerlo mucho más fácil Porque tú puedes Moverte a cierta distancia Más que suficiente De la cámara Para grabar también Otro tipo de videos Por ejemplo Si estás grabando Un tipo cámara escondida Donde no quieres Que vean la cámara Y tú estás A 10, 15, 20 metros Simplemente esto Es espectacular Porque la calidad De audio Va a ser constante Y wow Si quieren este micrófono Rode Wireless Go No lo tengo aquí En las manos Actualmente Lo voy a tener ya Próximamente Les dejo el link De descripción De la compra Para que vean El precio Y opciones En la descripción Del video Nuevamente Ok Miren que perrones Se ven mis tatuajes Ay cabrones Quieren que les haga un video Mostrándoles todos Y sus significados Dejame en los comentarios Pero bueno Ya vamos a llegar Al final de este video Gracias por verme Por el apoyo Me voy a ir Haciendo una mención Miren No menos importante La dejé al final Dos tripies Como ya pudieron ver Hace rato La Sony ya tiene Su propio tripie Que la compré En el paquete No hay problema Pero para otro tipo De circunstancias Les recomiendo Este tripie Aquí pueden conectar Su GoPro Pueden celular Pueden fijar su cámara Es tripie Miren Acá tiene prácticamente La entrada universal De tripies Así que pueden conectárselo Este es el adaptador De la GoPro Que utilizaba Y la ventaja De este tipo De tripies Flexibles Que es el que yo Les recomiendo En todo caso Si se van a comprar Uno de este tamaño Es que las patas Se pueden hacer así Así Miren Y ustedes lo pueden utilizar Para ponerlo De manera fija A la cámara Y grabarse Como lo estoy haciendo Yo en este momento O pueden amarrarlo No sé De un tubo Para agarrar Una toma aérea Usted es así O pueden agarrarlo De un árbol Pueden poner En lugares Que no son planos Los pueden amarrar No pueden colgar Les da a su imaginación Un chingo Igual Link en la descripción De Amazon Si quieren comprar Si quieren ver opciones De tripies Yo ese es el que recomiendo Nada más cargar mi gente Cabrona Muchas gracias por verme Les deseo Un gran año nuevo Y si quieren ver Y si quieren ver Como yo edito Mis videos Las recomendaciones De computadora De memorias Y todo este show El mejor equipo Para editar De una manera económica Calidad precio Para YouTube Vete a ver este video Acá te lo voy a dejar A continuación Te voy a mostrar mi equipo Te voy a mostrar Como que mouse utilizo Que micrófonos utilizo Incluso Que computadora utilizo Por cierto Suscríbete Si no lo has hecho Cabron company Miren cabrones Te voy a mostrar todo Y te voy a dar tips Si vas a comenzar en YouTube Vete a ver este video De reproducción Nada más cargar Mi gente cabrona Sígueme en Instagram También Acá A un ladito Nos vemos hasta la próxima See you later Feliz año nuevo A todos mi gente cabrona Que este 2021 Vayamos con todos Cabrones Chao